muy buenos días amigos el día de hoy venimos con otro vídeo vamos a hacer el procedimiento para hacer el downgrade de el samsung galaxy s 6 de la compañía sprint de eeuu de la versión 7.0 a la versión 6.0.1 este procedimiento les puede ser muy útil en el caso de que ustedes estén liberando el teléfono por los momentos lastimosamente no se puede en esta versión más adelante cuando esté actualizando les prometo que voy a estar actualizando el procedimiento para hacerlo con la versión 7.0 pero por los momentos no se puede hacer ninguna de las dos situaciones entonces este teléfono como vemos está en la versión de android 7.0 con la versión de baseband q c7 yo les voy a dejar en la descripción del vídeo lo que son los archivos necesarios para este procedimiento que va a ser uno el archivo de la ejecutadora del programa audín y número 2 el firmware que yo voy a utilizar para cargarlo que es realmente el último que salió en la versión 6.0.1 que si no me equivoco en la compilación de verón q v1 que es 6.0.1 con la versión de baseband q v1 entonces ahorita vamos a pasar el procedimiento para ello es bien fácil en el teléfono lo que tenemos que hacer nada más apagarlo si han visto otros de mis vídeos saben que utilizaremos la tecla de volumen trabajo las teclas de home y la tecla de power vamos a personal la tecla de volumen para abajo y home y luego presionamos power lo sostenemos hasta que nos aparezca esta pantalla una vez aquí lo que hacemos nada más es personal la tecla de volumen para arriba y el teléfono ya está listo para recibir el paquete luego de ello lo único que vamos a hacer es conectarlo a la computadora por medio del cable usb siempre les recomiendo asegúrense de tener el mejor cable que ustedes puedan tener porque si el cable se desconecta se mueve la computadora o el puerto usb está algo flojo en ese momento ustedes tienen un problema entonces el mejor cable y en el mejor puerto no van a tener ningún problema con este tutorial pasemos ahora la computadora entonces bueno amigos ahora ya estamos en lo que es la computadora ya tenemos el teléfono en modo download lo tenemos conectado a la pc con nuestro mejor cable como les decía les recuerdo que este procedimiento es específico y el archivo que le voy a dejar es específico para el s6 del sprint eeuu ese archivo no funciona en ninguna otra versión que no sea en esas entonces si usted quiere hacerlo con otra versión de s6 lo que le puedo recomendar es que busque el firmware y vea el tutorial porque el procedimiento si le puede funcionar es el mismo lo único que no le va a servir es el archivo que yo voy a dejar en la descripción haciendo esa aclaración pasamos al procedimiento les vuelvo a decir yo les voy a dejar dos archivos en la descripción uno es este que es odin y otro es el archivo del firmware ambos van a estar en un archivo rar odin no lo vamos a extraer solo lo vamos a ejecutar del art dentro de el archivo sin necesidad de extraer lo nos va a abrir este programa y lo que es el firmware si lo vamos a tener que extraer si no no va a funcionar si se fijan aquí lo tengo una vez hayan extraído lo en lo que es el firmware ya tengan odin ejecutado lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de ap y vamos a escoger el firmware de donde nosotros lo veamos extraído el proceso tarda un poquito porque el archivo es un poco grande entonces tenganle un poquito de paciencia luego ahí se va a quedar como pegado un minuto más o menos y luego de eso si ya estamos todo listo lo que vamos a hacer es darle estar siempre asegúrense o por por seguridad dice vieja dijo removido y ahora dice agregado el teléfono debe decir agregado aquí lo decía arriba pero si no les aparece agregado es que odin no les reconoce el teléfono y pueden tener un problema con el porto usb del móvil entonces listo todo presionamos start el procedimiento tarda más o menos unos 34 minutos yo no voy a esperar a que ustedes vean cuatro minutos de eso lo que voy a hacer es darle un poquito más para adelante para que ustedes vean que el proceso si se termina y ya tengamos el teléfono en la versión 6.0.1 y volveremos luego para ver cómo quedó bueno amigos aquí odin ya terminó de hacer lo que es la instalación del firmware en el teléfono luego de ello lo único que tenemos que hacer es esperar que el móvil arranque y no queda con ningún problema de sistemas no queda con ningún problema tirándole errores espero que este vídeo les haya servido si fue así por favor dele me gusta suscríbase al canal y de corazón espero que tenga un muy feliz día yo y 2 y y y